Mi nombre es Dr. Dwight Lundell. Pasé una buena parte de mi vida adulta, en el quirófano cardíaco. Haciendo cirugías cardíacas, no me importaba realmente, lo que causaba la enfermedad. Simplemente, no me importaba, si la tenías, y estabas en problemas, yo podía arreglarte. Pero con los años, empecé a tener dudas. Me di cuenta de que, la mayoría de mis pacientes, tenían niveles normales de colesterol. Esto no tenía sentido, según la teoría reinante. Así que empecé a estudiar otra vez, a aprender más, y hacer lo mejor que pude, para tratar de averiguar lo que realmente estaba pasando. Observé en el quirófano, mirando las arterias coronarias, que había enrojecimiento e hinchazón alrededor de estas. Sabía, que estos son, dos de los signos cardinales de la inflamación. Un estudio, publicado en el 2009, demostró, que de 136 mil pacientes ingresados en los hospitales con enfermedad coronaria, o con infarto de miocardio, el 70% tenían el colesterol normal. Así que la teoría, de que el colesterol, es lo que causa las enfermedades del corazón, es tal vez correcta solo el 30% de las veces, lo que no tiene mucho sentido para mí. Hace ya mucho tiempo, de que el colesterol fue etiquetado, como un marcador, para la enfermedad cardíaca. Y las estatinas, fueron aprobadas por la FDA en los Estados Unidos para tratar el colesterol. Específicamente como la respuesta a este problema. Pero, fíjense, que no están aprobados, para el tratamiento de las enfermedades del corazón. Por mi parte, nunca he creído que el colesterol sea la raíz de la arteroesclerosis. No creo que es el marcador de esa enfermedad. Basándome en la literatura médica, cada día estoy más convencido, de que no es, la causa de las enfermedades del corazón. Pero sí creo, que es un indicador de algo. Pienso que es un marcador de una dieta, con demasiados carbohidratos. Porque los carbohidratos, se convierten en triglicéridos, que luego son transportados por el BLDL, que los convierte en LDL. Así que, si quieres subir tu LDL, come muchos carbohidratos. Si quieres bajar tu LDL, come mucha grasa saturada, y baja los carbohidratos en tu dieta. Así de simple. Todos, hemos reducido nuestro consumo de grasas saturadas. Pero aún así, no hemos podido eliminar las enfermedades del corazón, están peor. Ahora, también me doy cuenta, que comer aceites vegetales de factorías, es peor que comer grasas saturadas naturales. Pero, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es la verdadera causa de las enfermedades del corazón? La respuesta, es la inflamación. La inflamación sigue, a una lesión. Entonces la verdadera pregunta, debería ser, ¿qué está causando la inflamación? Y la respuesta es, el azúcar. El azúcar, crea una lesión, que causa inflamación, y la inflamación es el mecanismo de la enfermedad cardíaca. Así que realmente, ese es, el mecanismo básico. No es el colesterol. No es la sal. Es el azúcar. El azúcar es la causa más poderosa. Para estar en salud, lo primero que tienes que adquirir, no es una máquina de correr. No es un equipo de hacer pesas. Es un glucómetro. Si quieres mantenerte sano, cena, y comprueba tu nivel de azúcar en tu sangre una hora después de comer. Si es más de 130, no sigas comiendo lo mismo. Puedes hacer eso, con cualquier comida. Ahora sabemos, que el camino a muchas enfermedades, está pavimentado por la hiperglucemia. Y esta, es una condición causada por comer demasiados carbohidratos. Así que una vez más, si quieres estar sano, controla tu azúcar en sangre, y deja de comer la dieta americana estándar. Sigue una dieta baja en carbohidratos, con proteínas que contengan, grasas saturadas naturales saludables, te repito. La nutrición baja en carbohidratos, es la clave para mantener la salud del corazón. Y recuerda, controla tus carbohidratos, prioriza la proteína, no le tengas miedo a las grasas saludables, no azúcar, no alcohol, no comidas procesadas, sin trampas. Me gustaría escuchar, tu historia de éxitos. Compártelos, en el enlace de abajo.